Vino Nélson, llegó Nélson, a la tarde de la radio, llegó Nélson Castro, ay, 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 amiguré Doctor Nélson Castro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo te va querido? Bella tarde ¿Cómo está Nélson? Por favor, 17.04 ¿Estás bien? Cada vez más tarde, querido Sí, tiene razón Me gusta que ponga los puntos porque empieza a pasar lo que pasa a las nueve después que nos reta ¿Quién nos reta? Alfredo, usted sabe que hubo dos o tres veces que le entregamos 903, 904 Se pasan editorializando Sí, se nos va la mano Largo el editorial Demasiado Arranca caliente el aire Pero está del lado del bien, Johnny Tiene razón Hasta que no cambie el horario Es punto Después a Majul sí entregale No, no sea mal compañero Pero es amigo usted Amigo son los huevos Y se viven peleando Igual a usted le entregan punto a Majul Por supuesto Con puntualidad republicana El año que viene va a ser Aldorreve Entonces va a venir como la venganza Ya me está metiendo ficha Ah, cero, cero, cero Ya me está metiendo ficha Claro, que ya el otro día hicimos una práctica Usted sabe Entre Majul y Rossi Fue tremendo Sí, fue tremendo John, usted ya no le incumbe Porque va a otro horario Pero fue bravo Majul No quiero ser cizañero Alfredo Pero Me parece que vienen por vos ¿A usted no le gustaría Alfredo No, por Alfredo Hacer un programa con Luis No le gustaría hacer un programa con Luis Ya hicimos muchos programas Ya compartimos muchos espacios Ya somos los grandes Como diría el changuí Ya está Cada uno por su lado Es como mala vibra No, no sé si mala vibra Pasó algo ahí Esto es así Es como la reta y Patricia Burri Yo le quería preguntar ¿Qué opina de la incorporación De Waldo Wolf Al gabinete? ¡Uy, qué buena pregunta! Le dieron una al final Al Alfredo Una para su lado Un halconazo Echó paloma Sí, un gestor además Waldo Se palomizó Claro Enjauló la paloma O la reta se halconiza Claro También Esa puede ser otra interpretación O halconiza su gabinete, ¿no? Me parece que enjauló al halcón No sé, no sé, Alfredo No quiero opinar Está atónico No sé, me parece que Mientras otros no muestran sus cartas La reta está mostrando un equipo ¡Epa! Bueno Está como el chat GPT ustedes ¡Ja, ja, ja! Estamos bien, estamos bien Qué fuerte, qué sólida ¿Cómo está empezando los garrochazos, no? La temporada de garrochazos Están con la garrocha Mientras hay algunos que especulan Y dicen No voy a mostrar el equipo Porque me lo van a quemar Hay gente que se anima Bueno, hay que ver Una jugada realmente maquiavélica Porque muchos decían ¿Ah, sí? Que el redrado estaba jugando Para Cristina Fernández de Kirchner No, claro Termino con Horacio Rodríguez Y bueno Bueno O sea, cosa que pregoniante Tiene buena memoria En 2019 acuérdese lo que decía El redrado sobre Macri Ah, claro Es verdad, es verdad Barbaridades Barbaridades No, no, pero denuncias De delitos Sí, de que dejó Que dejó que se vaya el dólar Claro Que dejó escapar al dólar Dejó escapar el dólar Claro, muy grave esa denuncia Esto solamente quiere decir una cosa ¿Qué? Sí Que Horacio Rodríguez Larreta Quiere matar al padre ¿Qué fue? Ah Desde el punto de vista Psicoanalítico Y político Psicoanalítico Político Psicoanalítico Sí Está muy bien Está muy bien No, me gusta Sí, sí, es verdad Freudiano Freudiano, claro Sigue como inventando A mí me entusiasma eso, Alfredo La terminología, ¿no? Cómo le da la semiología Sigue creando Increíble Sigue creando Alfredo, magia pura Es impresionante Lo anota en el cuaderno Igual no lo tomas Todos los días No lo tomas tranquilo Todos los días Me siento a pensar Y anoto cosas He visto el algoritmo He visto la tecnología He visto Porque nos embrutece Ah, está bien No le gusta Es como al rating Que le llevan la pizarrita Con un papel ¿Para qué usar una cucaracha? Escristo en un fibro Eso no lo entiendo, Alfredo Claro ¿Por qué? Si tiene la cucaracha No, no te distrae La cucaracha No, no te distrae ¿Sabes lo que es estar hablando Y le vanando una frase? Y un productor te dice Vamos No, es un número Te dice 39 Claro, claro Claro Lo tiene el pie, para Tiene un señor Que muestra como si fuera una porrista Borra y pone Borra y pone Artesana Es un palincesto además Trac, trac, trac Una hora Nunca lo vi Reconozco que nunca lo vi ¿Esto es anal? Ah, está bien Claro Está bien, está bien Pero no quiere que le diga el número O no quiere que le diga nada No quiero ver el número También Lo quiere ver, claro No lo quiere escuchar Otra idea Puede poner el monitor El real time Y ahí lo ve También Pero están así chiquitos Ah, es verdad Pero no se ve Tengo que Mientras voy hablando Mientras voy diciendo Cristina Fernández Es que chorra Tengo que hacer los ojitos así Como lo de la Stolviser Y no llego a ver Igual me parece Que lo estamos desaprovechando Alfredo Preguntándole O tirándole la culpa A estas cosas Después de lo que fue El discurso de Cristina Ayer La verdad Merece una reflexión De por qué dice esto Cristina ahora ¿Tiene miedo Alfredo? Estaba viendo toda la puesta En escena Goodbye Lenny ¿Por qué goodbye Lenny? Atrasa 50 años Mientras todo se derrumba Claro Le arman a ella Un escenario Claro Donde hay Pocos aplaudidores Porque hay que decirlo No movilizó Dos millones de personas Muy bien Alfredo Muy bien Ya tiene la pólvora mojada Cristina Fernández de Kirchner Qué fuerte Qué fuerte Bueno hay una foto Sobre todo Lo más terrible Es que no la cuida Vieron Salió afuera a saludar Y no había nadie Un paredón Saludó al paredón Saludó a un paredón Increíble Vos viste lo vacío Terrible Pobreza de no se note Tremencia Al paredón de Ezeiza Va a saludar No Al paredón de Devoto Va a saludar Por favor Condenada No Alfredo no Esa frase es de Eduardo Aparte Condenada Y esa frase Hay que darle el copy La condenada La condenada Por corrupción Cómo estás Edu bien Hola qué tal querida Todo bien Vos Bien 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 A cuánto cerró el dólar 3.55 3.57 Llegó a 3.60 Impresionante Mamita eh Cinco jornadas consecutivas De pum 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 Para arriba Hubo manos queman Y manos que vienen Como dice Willy Hola Siempre las manos amigas Pero el Banco Central Salió a contar Que compró Casi 330.000 Repareció Pero ante el último día De dólar soja Que le dio una lluvia Che que olor a humo Impresionante Che hay que reconocerle Tremendo El pronóstico de Larita Dijo la semana pasada Cuando esto estaba tranquilo Dijo 3.60 Y todos dijimos No No puede ser Exagera Y no Y mira pum Igual no hay forma De pegarle el pronóstico Pero si seguía la inflación El fallo es que vamos a criticar No te preocupes A ver Nos gustaría equivocarnos A ver Chicos Está el super ministro Perdón 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 Mira la mía Mira la mía Nota de A24.com ¿Y de quién va a ser? A ver Sergio Massa fue reconocido Como uno de los 10 referentes económicos Anda cagá Más importantes del mundo Pero déjate El diario Folia Reconoció al ministro de economía Junto a Elon Musk Christine Lagarde Y Jeremy Powell ¿Pero qué siente estar con Deber Carón Que fue sacado de su puesto Por un problema Quemando los últimos cartuchos Se llama eso Son los 94 Lo puede ser Bueno La verdad es que siento Una gran responsabilidad Pero también compartís Con el ex ministro de economía De Inglaterra Que estaba con listras Que destruyó la economía de Inglaterra Que feo Está en esa lista Qué feo lo de Larita Eso no lo vio hacer Bueno Es una lista un poco alocada Es como cuando Cuando haces una jarra loca Viste un clericó ¿Qué le hizo? ¿Toto? ¿Me pones un poco de todo? ¿La hizo Toto? ¿La hizo Toto? ¿Salista? No, a ver Nada Salí en el ranking también Esto de ¿Por qué la música Pau Patron? Los mejores Parrilleros del país Salí Parrilleros Segundo Por el humo No, no, no Bueno La encuesta Le hicieron la casa Del Pato Galmarini Sí, Moria Votó Moria Mejor parrillero Sí, sí, sí Me vuelvo a lobo Bueno Siempre tengo carne ¿Y cuál es tu corte Predilecto? A mí me gusta mucho A ver Me gusta El chorizo No 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 Me gusta mucho hacer El chinchelín No Pará Ansioso ¿Cómo es? Está caro todo eso, ¿no? No No te creas Está más barato Sí, más barato La carne ¿Qué cuándo? ¿Qué mañana? Me gusta mucho hacer un entrecot ¿Entrecot? Te tira el nombre Algo más pop Es un desagradable total Qué bar ¿Te sabe dónde queda el entrecot, por ejemplo? No, no sé No tiene idea, claro La dirección de la carnicería sí Ah, claro Ahí compra tigres Piaf Piaf Sí, claro Y hay otro corte que es muy bueno Que es solamente Es como la pata ¿En mucho aire? Sí Es otro, no Tiene un nombre medio raro Picaña Ahora No, picaña también es otro corte que hay que descubrir Que es No, todo el mundo Es brasileño Es brasileño Yo le quiero preguntar cómo hace, ministro Nos están sacando Claro Digo, cómo hace No para Los órganos Intentar bajar la inflación Sino Dólar por las nubes, 3.59 Tremendo Y hoy estaba buscando títulos sobre usted Bueno, ese es el dólar legal Buscaba masa a masa en los principales portales Muy bueno Masa más dólar No, no Buscaba en la home de los principales medios Y no Y no encontraba masa Increíble No lo nombra la masa ¿Cómo hace para que no lo nombren? Qué buena pregunta, Nacho ¿Cómo hace? Se ríe Pero está haciendo la pregunta, Nacho ¿Cómo hace? Te está mirando mal Te tiró rayitos Sí, sí, el rayo Mal, mal ¿Cómo hace? Si vos no me nombres por la noche No le pegue No le pegue No le pegue por abajo Qué cosa, che, ¿no? ¿Viste? Qué barba Me llamaron de China Me dijeron la verdad Te envidiamos, Sergio Qué barba ¿Cómo hace? Ni nosotros logramos un control así total ¿Pero qué repartir? Manzanas ¿Qué qué? Manzanos ¿Cómo hace? Manzanas Sí Manzanas No, la verdad es que es tener buena onda ¿Qué? Lazos Lazos Ahora le dicen lazos ¿Pero cómo hace? Lazos monetarios Y bueno Yo creo que la gente valora Que veníamos de una situación complicada en julio Claro, estamos genial Con un ministro que tuvo la irresponsabilidad de irse No Ah, le pega a Guzmán Valora Que me hice cargo en un momento difícil y que estamos llevando adelante Pero el dólar hoy está más alto que el 22 de julio Ahí lleva hasta el 3,50 y ahora está el 3,60 Superó el dólar Guzmán No Perdón, Guzmán No, bueno No, no, no Perdón Ajustado por inflación No, bueno Pero hay que verlo Hay que ver ¿Qué cosa se quiere ver? En realidad se está acomodando en un valor donde más o menos ¿Qué? ¿Un más o menos nos está haciendo a nosotros? Un humo terrible De la Nami Un más o menos Mirá el humo que da Por favor Marcelo ¿Cómo va a llegar al 60% el año que viene? Hoy escuché el móvil de Radio Rivadavia Dijo que te hace más a 400 Y hay algunos operadores que dicen eso En el rotativo dice Si llega a 400 estaría más o menos empatado con la inflación En la Casa Rosada dicen que va a bajar Ya en el... Dale Con la sequía Con la sequía No se caguen de risa Dicen Lo leo en Infobae El peso es lo que baja No, pero pará ¿Qué le diste? A ver, buscálo A ver, buscálo Pará, te leo la columna Pará, pues ya me van a decir que soy... No, no No, no No, no Mirá, Gianni Queremos lo que vos... Infobae.com Es un portal muy serio, ¿no? Sí, muy serio Además le digo a la Argentina En la primera semana de enero va a bajar a 335 Ajá Déjenlos timbear hoy y mañana Que la semana que viene se van a comer una paliza Déjenlos timbear Eso es un off de gobierno Es una frase que resuena en el quinto piso del Palacio de Hacienda Hoy hubo un brindis ahí Ah, viene de ahí Claro Es un off de Mecon De calos que timbeen, ¿eh? Esa es la frase que... Una y media al mediodía Que Infobae reproduce después de ser cansa más Claro Lo interesante es que se timbee Y después te sube el queso rallado Qué paliza tener en el bolsillo dólar, ¿eh? Claro Se caga la risa, Quique Sí Qué paliza Te sube el shampoo, te sube el aceite Yo prefiero que los timbear, ¿eh? Siempre está barato el dólar en la Argentina Comprá siempre, pibe Coincido, Quique Coincido Es lo que siempre le digo a Lara, ¿no? Pero Lara me dice que hay las acciones Depende del momento Claro A ver, estamos en condiciones objetivas ¿Qué dice? De que el dólar llegue uno a uno, ¿eh? Dale A una luca Uno a mil A una luca Creo que está por hacer un tipo de cambio fijo Estamos ahí Un mil pesos Bueno Estamos ahí Hay que pasar este veranito y después Necesitaría extremadamente muchísimas más reservas en el Banco Central Usted está en campaña, ¿no? Bueno, las reservas Nada Son los colchones de los argentinos Claro De las que está circulando Ah, se las va a sacar En groncho Ah, qué lindo Qué lindo enterarnos de esto No, ya hicimos un acuerdo, Lara Sí Con la gente de Estados Unidos Y bueno, me está dando algunas Sí, pero la Algunas precisiones Está aprobado eso, ¿no? Nispo y Congreso Las precisiones llegan a fines del año que viene Ministro, ¿de qué está hablando? Claro ¿De qué hablamos? Por eso Voy a seguir siendo ¿De qué? Un sarasa Mirá si a fines del año que viene ¿Qué pasa? Este cuerpito es presidente No ¡Apa! Título Es el sueño Pero usted negaba eso, ¿eh? El tipo se levanta Pero ayer se puso en carrera Bueno, estoy como Cristina ¿Viste qué? No dije lo que quise decir Sí, no Lo de Cristina No, no, pero lo de ayer le pegó a usted, ¿eh? No, ¿por qué? Y porque sí Porque el peronismo quiere candidata a ella No lo quiere usted Ah, bueno Bueno, bueno Que vaya Que vaya Yo quiero la interpretación de Víctor Hugo Del discurso de ayer Porque sinceramente a mí me dejó confundido Igual la que usted no viene a las puteadas Ayer estaba muy agradecido Seguramente hoy va a estar más tranquilo Antes que nada les pido perdón Ay, qué bueno Queridos colegas Meno mal Meno mal que vayan a reflexionar Quiero pedirles perdón Víctor Hugo sensible Personalmente Qué lindo A ustedes Lucas Morando Excelente periodista Gracias, Víctor Hugo Lo admiro Jonathan Viale Sí Gran conductor Excelso editorialista Qué lindo, Víctor Hugo Gracias Ignacio Ortelli Una pluma prodigiosa Del diario Clarín ¿Qué le pasó? Un conductor extraordinario De los domingos a la mañana Te felicito Gracias, gracias Y está llevando muy bien el programa de Nelson Castro Todos los días Alejandra Gallo También Otra Experta en economía Siempre con la palabra Y el dato preciso Me va a ser emocionado Clara López Calvo también Una joven promesa Pero que ya Está dando Excelentes resultados Guau Lo estamos viendo en las redes sociales Cada vez que sube un video Qué bárbaro A la cuenta de Radio Rivadavia Explota Récord de likes ¿Qué está pasando? Explota Por eso quiero pedirles disculpas Por mis palabras Insultantes de ayer Gracias Estuve realmente muy mal Sí, muy grosero Los insulté Los degradé como persona Y eso Me dolió Gracias ¿Y qué te hizo darte vuelta? Eso me dolió porque Recibí Muchos comentarios agresivos De muchos haters Diciendo Ese vocabulario No es el tuyo Más de 3.000 personas Escuchando La disculpa Quiero pedir disculpas Personalmente En esta radio Que es líder Que ha marcado Un camino Nunca lo escuché así Que ha marcado Un estilo periodístico Se enteró lo de The Morning Que Ah, está buscando Sí, paren, paren Hoy qué día es Porque también puede ser eso Ah, viene por eso Qué pelotón Quiero felicitarlos Por la excelente tarea Que están llevando adelante Y qué me pareció El discurso de Cristina Fernández de Kirchner Anacrónico No Un discurso Lamentable Pará, pará, pará Lamentable No, acá es hora de tiempo Lo cambiaron a este pibe Una persona que tiene que Primero resolver sus problemas Con la justicia Bravo, muy bien Víctor Hugo Víctor Hugo Panqueque No, no, no Es una persona que tiene que Primero cumplir una condena Y después hablar Está por cerrar Está por cerrar su desembarco En el diario Y no me enteré O nos está tomando el pelo Víctor Hugo Agarra deportes No, no puedo creer Cristina Fernández de Kirchner Qué vergüenza Lo que hiciste ayer Realmente lamentable Lamentable ¿Qué le pasó? El pueblo de Avellaneda Necesita otras cosas No un estadio Muy bien Y si iban a homenajear A Diego Armando Maradona ¿Por qué no invitaron A sus familiares? ¿Por qué la homenajeada Es Cristina Fernández de Kirchner? Muy bien Cuánto ego, eh Ah, bueno Ah, la pelota Bravo, Víctor Hugo Te pongo de pie Ídolo Después de 13 años Volvió al lado del bien Víctor Hugo ¿Vos ves algo raro? Sí, claro Sí, que es 28 de diciembre Yo lo banco No, no, yo lo banco No puede estar haciendo una cosa No, no crees Nos están tomando Para el churrete No, no, no Yo ya caí Más temprano Entonces Hagámosle una pregunta más Para nada ¿Qué opinás de Luis Majul? Es un colega muy trabajador Una persona que ha generado contenidos A lo largo y a lo ancho de la República Argentina Y que se merece lo mejor El gato silvestre Un operador mediático ¡Jopa! Nelson, Nelson Nelson Castro Está haciendo una transmisión extraordinaria Allá en Ucrania Allá en Ucrania Manieto Nos está mostrando Héctor Manieto El tanque Ahí está Un empresario argentino Que siempre se la jugó por el país No, 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 no Me vuelvo loco Se dijo que era el diablo El mismísimo diablo Cristóbal López El dueño de ese cinco Arranca en el trece Un evasor ¿Qué? Un evasor Arranca en el trece El mes que viene Un evasor Es espectacular Alberto Fernández Un pusilánime No, pusilánime Terrible, terrible ¿Cristina? Una señora que ha sido condenada por delitos gravísimos Que es robarle al Estado Mauricio Macri Tremendo Tiene una fortuna insultante Macri Mauricio Macri Bueno Hay matices Matices Podríamos decir que Tiene algún que otro problema con la justicia Algún que otro problema Es espectacular Quién sabe Por ahí Tenga un segundo tiempo No, con esta que le voy a hacer Le sacamos la ficha A ver En Venezuela ¿Hay democracia? Hay una dictadura sangrienta Una dictadura comunista sangrienta Encabezada por Nicolás Maduro Se le cae lo de Telesur, eh Qué bárbaro ¿Verdad que se le cae? Estoy sorprendido ¿Va a vender su departamento en Estados Unidos? Ni en pedo Ahí está Esa era la pregunta Esa era la pregunta Pero si querés te lo vendo Te hago un buen precio No, no tendría como comprárselo Sigue ahorrando en pesos ¿Lula o Bolsonaro? Tampoco soy pelotudo ¿Lula o Bolsonaro? Claro Lula da Silva Hoy es el presidente electo de Brasil Respeto a la democracia Muy bien De a poco Sí, como que Sinuoso fue Chile con Bachelet y Piñera O Chile con Boric Bueno Chile extraña un poco el liderazgo de Piñera y de Bachelet No, no Es un poco Boric No es ni de izquierda Ni de derecha Es como Insulso Mayra Mendoza o Larreta Por supuesto que Horacio Rodríguez Larreta La transformación no para Ya está repitiendo el esloga Ya está Claro, sí Tremendo, ¿eh? Algo pasa acá Roberto Navarro Roberto Navarro, buena pregunta No me gusta Para nada ¿Por qué? Trabajó para el estape ¿Qué le parece el estape? La vergüenza No, algo está pasando Algo raro Lo veo todas las noches Me divierte muchísimo La Nación más Un gran canal de televisión Ah, usted quiere venir a la Nación Está rey No, algo Quizás está negociando Algo, algo Algo pasa Algo pasa acá Algo raro La hipótesis de Larita es verdad ¿Algo nos quiere contar usted? No No, para nada Bueno Estoy bien Me sorprende, ¿eh? La verdad Joaquín Morales Solá Un excelente editorialista Lo veo siempre Los lunes Te miro siempre, Joaco Espectacular Carlos Pagni Un gran analista Y lo disfruto en la radio con sus chistes 6, 7, 8 Una bosta No, no Che, acá está Luis Majul escribiéndome No, no ¿Qué dice Luis? No lo puede creer Pero está en vacaciones No, claro Está en vacaciones, Luisito No, no está en vacaciones Mira cómo se escucha arriba Bien, Carilo Bien, mi amigo Víctor Hugo, ¿eh? ¿Ves? Eso habla de su capacidad de trabajo A pesar de que está en vacaciones Sigue monitoreando y escuchando la radio Eso habla de una persona Que nunca abandona su pasión No, pero no descansa Su pasión periodística Pero Luis Te felicito, Luis Gracias, Luis Te quiero mucho Pensé que no iba a vivir para ver Te quiero mucho, le dije Acá Cecilia Cardoso en YouTube dice Víctor Hugo, feliz día del inocente No sé Víctor Hugo sensible y arrepentido Es como raro Luis te dice Víctor Hugo dos morales Y vos lo querés mucho Le acaba de enviar un mensaje ¿Quién? Via WhatsApp Luis Majul A ver qué dice Qué bueno que es este Víctor Hugo A ver, le voy a contestar Con un mensaje de voz Usted le decía Luis Mafiul Le decía Mafiul Realmente, Luis Me siento emocionado Gracias por este mensaje Te quiero mucho Que te tomes un tiempo En tu descanso Es altamente valorable Llora Se quebró Pero usted le decía Luis Mafiul Hasta hace dos minutos Tremendo Ahí le dejé el mensaje Le dejó el mensaje Gracias Víctor Hugo No llores Qué lindo Ahora, Víctor Hugo Yo le voy a hacer la pregunta clave acá Porque Mi compañero de canal Eduardo Feynman Lo trata usted de Víctor Hugo Y Morales Claro Sí, sí Víctor Ego Víctor Ego Y Morales Y acá Esto ya es un montón Si usted Lo perdona O no sé qué le está pasando Claro Acá hay un giro Vamos ante un nuevo Víctor Hugo De 180 grados Sí, claro ¿Qué opina De mi compañero Eduardo Feynman? Tenía una visión de él Equívoca Solamente lo veía como un Enano Fachista No Pero ahora Está loco Es muy fuerte No es tan petiso hermano Lo va a llamar de onda Ojo Qué agresión Que le diga a Nano Los fachistas sí Pero no es que le diga a Nano Así le dijo Luqui De ninguna manera Lo quiere un montón Ya lo anoté La ratita morada Lucas fumando Te aprovechás Lo del pelo uniforme Te aprovechás Que está de vacaciones Lucas fumando Va a volver Cuando vuelva en abril Te va a cagar a trompar ¿Cómo en abril? Quiero decir Ah, le metés vos al chico No, no, no Pero ahora creo que es un periodista De enorme altura De altura moral Y de prestigio No, algo le pasa Yo no creo Ah, no, hay algo que está mal Qué raro todo, eh Sí ¿Qué oles? ¿Qué estás enojado por el dólar? ¿Qué te pasó? Desconfío, eh ¿Qué oles, Eduardo? ¿Qué oles? Desconfío ¿Qué te parece que pasa? No crean en el elogio fácil De Víctor Ego Inmorales Quizás está cumpliendo una prenda Inmorales Claro Hice una promesa por el mundo Qué raro todo, ché A mí parece muy raro Sí, sí ¿Por qué están tan extrañados? ¿Y por qué? Soy el mismo de siempre Porque allá nos hizo Por ejemplo, Víctor Hugo Si tuvieras carmar un programa Es verdad que no es la primera vez En su carrera Si tuvieras carmar un programa ¿Llevarías una mesita? ¿Con quién la armarías? A ver, qué periodistas Un después de horas Claro ¿Con quién? Armá tu mesa de tu voces Claro Débora Plager No Raro ¿Usted llevaría Plager? Sí Raro, raro Débora Plager Muy raro Leo Farinella Leo Farinella Leo Farinella Bueno Pero Trabajan con Clarín Al corazón Roberto Kachanosky Kachanosky Esa es la ultraderecha Sí, siempre dice La mesa joven Por ejemplo, un Juana Morín ¿No llevarías? No 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 Por favor, oficialistas No Un CF Reato, ¿no? Para que te metas un poquito de gran hermano CF Un Iván Está demasiado frívolo ahora Un Iván Yarosky De C5N No No le gusta Bueno Franco Mercugliari Me gusta Franco Me gusta El último icon Ernesto Tenenbaum Muy tibio Mario Adonel Muy tibio Ernesto, ¿usted qué huele? Porque usted es un periodista No sé, a mí me sorprende esto Sí Me sorprende Claro Porque No sé No lo tenía tan extremo Claro Y menos para ese lado Sí Me parece que se fue al otro extremo Sí De un extremo al otro, ¿no? Ayer estaba como muy sacado Ayer no se insultaba Sensible ¿Te acordás las cosas que nos dijo? Sí Pero a mí me dijo pelotudo A mí me dijo sorete Yo también dije cosas tremendas de la nata Nos puteamos y después nos olvidamos Eh, pero usted no cambió de un día para el otro Ah, bueno Cambió, pero no Sí, claro, claro Le llevó un par de años Sí Bueno, es una evolución O vos pensás igual ahora que hace 20 años Son los tiempos de internet Increíble que lo esté atacando Lucas y no yo No lo estoy atacando No, después me dicen a mí De ninguna manera yo lo admiro de Ernesto Yo estoy tranquilito Vos tenías una opinión del Che Guevara A los 15 años que no tenés Por supuesto Ahora Ustedes en el camino inverso No, 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 está bien Claro, claro En el camino inverso Le gusta mucho la economía Sí ¿Cómo Veldra va a seguir subiendo a 3,57? Sí, a mí me parece que estamos en una Eh, en una cosa medio imparable, ¿no? Y es preocupante Hay que aumentar las retenciones ¿Eh? No ¿Cómo la retención? ¿Más? No, otra vez no La solución siempre es Sacarle al que más tiene Más está Más está Qué original Me parece muy interesante lo que hizo Juan Grabois Yendo A la instancia ahí en el lago escotido Eso es ilegal No, no, no Es un delito Un acto terrorista Un delito Él que no salta es un inglés Le gritaban a Luis Una cosa de locos Sí, un boludo grandote Pero me parece que lo que hizo fue de alguna forma interpelar a los que tienen grandes fortunas Y que las compartan Prepoteaba a los trabajadores Le decía Ustedes tienen mi mismo color de piel Estás racista Yo le hago una pregunta No saltes ¿Usted compartiría? Si querés ir al lago escotido ¿Usted qué auto tiene, Ernesto? ¿Qué auto tiene? Eh, no te puedo decir Bueno ¿Qué caso? ¿Tiene un departamento? ¿Dónde vive? ¿Lo comparte conmigo? Y puede ser Los fines de semana querés Eh, sí Pagar las expensas Ah, viste Boludo no es Claro No comparte No comparte las cosas Bancanos la casa un rato Con la del otro, ¿no? Igual no cerramos el tema de Víctor Hugo No sabemos qué pasó No, bueno, me quedé con Nadie sabe Perdón, bueno Yo, la verdad es que estoy tan sorpresa como todos ustedes Estoy sorpresa Estoy sorpresa Yo también estoy sorpresa Bueno, ¿y cuál es la conclusión? No sabemos, no sabemos No, no, no ¿Qué le pasa a Víctor Hugo? La verdad, hablan qué acá Cuéntenos No, nada ¿Qué no puedo cambiar de visión, de opinión? No, ya lo hizo No, ya lo hizo No puedo reconocer mis errores O alguien lo adobó O alguien lo adobó de golpe ¿Vos te pensás que soy como vos, Sorete? ¡No! Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió Ahí volvió Qué raro que había así Ahí volvió No sé por qué soy Sorete ¿Por qué Sorete a lugar? Claro, le estoy preguntando bien Alguien lo adobó Está regalado Claro Encima habla en términos de construcción Como se está haciendo la casa afuera Y está necesitado En términos gastronómicos De billetes Y qué casita Y qué casita, Victor Hugo Con adobe no te la estás haciendo, precisamente No, no, no Cemento y ladrillo Qué vergüenza, Lucas Morán ¿Por qué? Qué vergüenza ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué impactó? No te entiendo De golpe pensás que puedo ser como vos Que cambio por un billete No, yo no cambio por un billete Tranquilo, Victor Hugo ¿Qué nos estaba probando? El Sorete de mierda No ¿Qué piensas de mí? Uno le pone buena voluntad Pero de golpe No, no Se dio vuelta como un panqué Que no le puso buena voluntad Que sos una mierda No Ayer me dijo colorado, Mufa No Victor Hugo Yo tenía para Una cosa tremenda Para regalarle La revista del Mundial No me regalé nada La quiso Clarín ¿No la quieres? Usala para limpiarte No No Pero ahora La editó Nacho Miri Otro empleado de Mañete No, pero recién dijo que Mañete era un claro Por eso No Por, váyanse a cagar No Qué guarro Quise ser bueno hoy Qué guarro En el día de los inocentes Y así me pago Mierda Tenía razón Lara Todo el público de YouTube tenía razón Tenía razón Lara Era el día de los inocentes Me hicieron saltar For No Con razón No 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 En serio Le va a hacer mal Tremendo Che, siguiendo YouTube Acá Rubén Lescano Dice Melconian ¿Qué opina del dólar? Claro Hoy me lo crucé Me lo crucé a la mañana Melco Estaba corriendo Y él pasaba ahí con el auto Sí, claro Haciendo deporte Ah, él con el auto No, él con el auto Bien corriéndola con él Claro Claro Que era un gasel, ¿no? Sí, sí Un taunus Y bueno Un gasel, ¿no? Un taunus alemán Era Y bueno Como dice Babi Si no me la puedo gastar acá Totalmente No, no, no ¿Qué te tengo que dar explicación? No ¿Sabés lo que pasa? Yo me imagino que usted Que sonaba como posible Ministro de Economía de la Reta No debe estar muy contento Con lo de Arredrado Muy bien, Lucas Mirándolo de afuera Mirándolo de afuera No miro de afuera Le ganó de mano ¿Qué le gustó? Me parece que le ofrecieron otra cosa Más Más arriba Más arriba Es como un topo de masa entonces Igual usted se juntó con Cristina Así que tanto no puede hablar Y con la pato también Carpetita También le mostré Lo que es el plan Bueno Claro Usted va juntando figuritas, ¿no? Por todos lados Es muy pronto Ahora a definir todo ¿Qué sabes con qué te vas a encontrar? Pero claro Falta tanto Y bueno Qué sé yo El tema es no gastar a cuenta Claro Porque De golpe, claro Ni electoral Vas comprando muñequitos Claro Ya cómo está López Murphy Bueno Lo enojado que está López Murphy Y con eso se quedó Estreve Vos podés A ver Néstor hizo lo mismo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Néstor? A ver qué hizo Está raro, ¿no? Igual, igual Y mirá Nelson Está con frío Néstor hizo la transversalidad Pero cuando era presidente Peronista radical Iba acumulando Este está comprando Antes de ser presidente Antes de llegar ¿Viste a Maggie Simpson Cuando le ponen todo el coche? Eh, pero se la juega Vos estás saca con aire a conmigo No lo está criticando No va, no va No va Carlos Carlos Al final tengo razón yo Sos un sorete Criticón Nelson se está jugando la vida Pero por supuesto Muy bien Bueno, bueno Tampoco insulte Eh, eh, eh Bajemos un poco Y sí, tienes razón Vamos a ver a Carlos ¿No? Me parece Sí, sí, viene Carlos Una cosita Quiero decir Mucha repercusión Por los puntajes Que puso el otro día Luisito Flor Donovan Agradeció Que nosotros Apoyáramos Ayer, ayer Apoyáramos La calificación positiva Sí, Flores Gasulla también Una fenómeno Toda la gente ahí pendiente Los puntajes Che, mañana que es jueves Sí Hacemos el mundialito de Tarico Porque lo venimos prometiendo Sí Está bueno Que se tienen que eliminar los personajes Podemos por redes Hacer encuestas Claro Y la están votando Claro Twitter Me parece muy bien Tienen que jugar 10 personajes hacemos Sí, Marcelo Carlos Bueno ¿Quién más? Melco Melco Claro A mí ponerme como Melco Cristian Ritondo Margarita Y después tenemos que decir Nuestros favoritos O sea, los que nosotros Margarita es muy pedida Ahí en la presión ¿Pero qué hacemos? ¿Una preselección de 10 o abrimos? Y nosotros cuatro No, tienen que ser 8 o 16 Porque se van eliminando Octavos, cuartos, semifinal, final 16 tienen que ser 16, dale Hay que ver si está de acuerdo Tarico, no sé Bueno, mañana Mañana lo organizamos Pero, por ejemplo Cristian no puede jugar con Carlos En primera ronda Y se eliminan muy rápido Claro Ahí una cabeza de serie Hay que ver Por eso, ahí no sé Una final Ritondo Margarita No quiero influenciar No quiero influenciar Mañana vemos, ¿no? Qué sé yo Para mí Bonelli Le gane el mejor Mérito, crack Para mí Leucón tiene que estar Leucón está Luisilito Luisilito Westpiden De La Rúa Yo le doy a YouTube De La Rúa Margarita De La Rúa Tiene que estar Habría que hacer un partido En el cielo, digamos Dos que estén en el cielo Menin versus Ricardito Ricardito Y hay mucho Hay mucho Desde luego Bueno, mañana Es el mundialito Mañana el mundialito De Tarico Perfecto Perfecto Bueno, Carlos ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos colegas? 17, 37 30 grados La temperatura Alta temperatura Alta temperatura Y escuchamos Vamos Atención Porque vamos a presentar Una versión propia De Felicitá Ah, bueno Una versión argentinizada ¿En serio? Entre mañana y pasado Va a estar el tema Editado Wow Y va a ser, bueno Mi versión Muy cantante Voy a cantar este tema Sí Qué bueno Voy a cantar este tema Bueno Me dejó boquiabiertos La verdad que impresionante Impresionante Se inicia Una nueva etapa En mi vida Porque no solamente Como humorista Sino también como Cantante Me voy a lanzar Al mercado No, dale Lo vuelvo luego Así que Me siento Cajar el diango Del periodista No Me sale el diango ¿En serio? A ver Esperá A ver, Carlos Tengo que tomar Un poco de whisky Claro Vieron cuando él decía Esta noche Quiero para ti Para entrar En calar Muy bien Carlos Bravo, Carlos Qué bien Nunca imaginé a Carlos Ya imitó a Borges Acá Ahora diango Carlos en vivo En vivo, claro Qué impresionante Qué bárbaro Está perfecto Está rico Ya es cualquiera Ya es cualquiera Se habrá ganado, ¿no? Dale que vas Ganado más 50 Con eso a los 20 Las milf Que habrás comido, ¿no? Y vamos a bailar Recuerdos Recuerdos Terminaba la peatonal De Santa Fe Y seguía ahí Qué ladrillo Las milfetas Las milfetas, ¿no? Nilda Ferreira dice Feliz año nuevo Gracias por alegrar Nilda y Juan de Escobar Fieles oyentes El amigo Pelusa Mangas Pelusa Mangas Dice Ídolo, gracias por los pases Son un poco de aire puro Ante tanta decadencia política Muchas gracias Recuerden que este pase Se repite Por supuesto Hoy a las 12 de la noche Por mi Badavia Exactamente Y crecen los seguidores De los Sí, claro Se retroalimenta Es perfecto Fernando Acevedo Acá nos apunta Sobre el corte preferido De Sergio Massa Del asado ¿Cuál? Es el T-Bone El T-Bone El T-Bone T-Bone Tiene forma de hacha Claro Mirá De hacha De hacha Chicho Gallina Dice Chiste mundialista Le preguntan a Mbappé No No, no, no Claro Ya Sofaba Obvio No, claro No que Victoria Donda Está con el cuchillo y tenedor Esperando que nos equivoquemos con él Muy bien, muy bien Hay que leer antes Carlos Muy bien, muy bien Hay que filtrar Y bueno Sí Rolly dice Hola genio Mandanos saludos a Maxi y Rolly Estamos viajando Escuchándote Un fuerte abrazo Chiste Dos amigos en un baño Uno ve que el otro traía una tanga Y le pregunta ¿Desde cuándo usás tanga? Y desde el día que mi mujer me la encontró en el auto No Mirá Está bien Bueno Punto suspensivo Está bien A Massa le gusta cocinar el bife chorizo jugoso Porque es vuelta y vuelta Muy guay Muy bien Muy bien Muy bien Rolly Impresionante Enrique dice Hola Debería estar Piquetto En el ranking De personajes Tiene que estar bien Claramente Mirá Mirá que bien Buena observación Hola amigos del pase Soy Marcos de Capital Y por favor Carlos Te pido que le mandes saludos a mi abuelita Que hoy cumple 99 años Qué lindo Y se llama Enriqueta Maño de Happy No 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 Lo percibí Algo había Enriqueta Maño Un beso a Enriqueta De origen que es Es neerlandés Me parece Un mensaje de voz de Dora Pane Guardalo Dora Pane No 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 Chequee No claro Es un poco riesgoso Querido ¿Qué pasó que ayer no terminaste de contar el chiste? Te estaba esperando el chiste de Carlos Por Youtube Y te tentaste tanto que no entendí que quería el monito adentro del pantalón Te mando un abrazo Muy buen año Y que nos hagas pasar la vida mucho más amable de lo que es en este país Gracias Dora Muchas gracias por eso Es que en realidad Cristian lo contó Sí Y se trabó al final Lo cuento rápido 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 ahora que no estoy tentado Dale Era así El señor compraba un monito Sí Sí Entonces No Era una cosa ilegal Prohibida Lo tenía que estar escondido en un avión Entonces lo escuende en los pantalones Lo escuende en los pantalones Miñito Sí Y el monito hacía desastre Claro Un quilombo ¡Oh! Iba y venía Muy quieto Muy quieto Iba y venía Los pasajeros llaman a la azafata La azafata dice Señor ¿Qué pasa? El tipo le blanquea Compró un monito Y lo escondía acá En la bragueta del pantalón El monito estaba mimoso La azafata dice Uy qué lindo Le traigo una galletita Una mamadera Y el señor dice Traiga galletita Mamadera Se tomó tres Se vuelve a tentar No lo puedo creer Se vuelve a tentar Esa es una cosa terrible Ya pasaron 24 horas Aparte de mí me da terrible Es buenísimo Es buenísimo No es bueno Es buenísimo Aparte me lo imagino el monito De la mamadita Muy tierna Terminamos armando Un Luzu TV de política Porque nos van a rascar a todos Es café fallo Vuelve Nelson Y hace las 4 horas A ver otro mensaje De Jorge Gabatti Pero Estallado No guarda 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 Yo te voy a guarda Y equipo Hoy te habla Jorge De Dominico De Yaneda De hincha unión Dejo saludos para todo el programa Estoy escuchando el pase Está muy lindo Habla Jorge De hincha unión De Dominico Saludos y gracias Bueno Bueno gracias Muchas gracias Que lindo Finolis Que lindo Que lindo El cariño de la gente Si obvio Es impresionante Impresionante Me hizo ayudar con el monito Si Bueno Fernando Daniel Raviolo También nos manda saludos Gabriel Eduardo Simonato Ajá Mirá que lindos nombres italianos Me encanta Claro Como usted Si Saludos para todos Muy bueno el pase Acá desde La Plata Como la señora Cachota Mario Famanos Está escuchando Volviendo desde Uruguay Jorge Otazo Dice saludos Al mejor equipo De la radio argentina Compartiendo el mate Con ustedes Mauricio Hernán Ferrante También nos escucha Fabián La Rosa Ajá ¿Quién más? A ver Tengo un montón más Tenga cuidado Por favor Mate dulce o amargo Sí pero amargo Por favor Dulce Tenga cuidado María Sartori también Me encanta Ritondo Un abrazo Roberto Monzón También nos manda saludos Desde Luján Dice Uno simple Una pareja de viejitos En la cama Un viejito le dice a la señora ¿Qué te parece si recordamos Y jugamos al doctor? La viejita dice No jodas Dale juguemos Bueno Pero al doctor de Pami O al privado ¿Cuál es la diferencia? El de Pami Pedís turno Te atienden 6 meses Y el privado El privado te atiende rápido Pero te cobra 5 lucas Bien Le cobro a la Claro Sí No aclare que por eso Sí Bueno Bueno Ay los he borrado Qué bárbaro Es que es muy difícil recuperarse El del monito Quedó tentado Graciela D'Agostino También Dice Me encanta Felicidades En el día de los inocentes Carlos Dice Eduardo ¿Qué pasa con Alejandrita Que la vio tan abrigadita? Y que tengo un grifo De aire acondicionado Sobre mi cabeza Así que me estoy congelando Pero bueno Yo soy muy friolenta A ver quién más Esperate Leandro Avedín también Ricardo Vacino A ver el mensaje Que nos dejan No 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 Tenga cuidado No Me descosía de risa No No Nunca Lo escuché No Bueno Que tengan un feliz año Y como dijo Otra gente Que nos sigan haciendo La vida más Más divertida Un abrazo enorme Ricardo Taxista Muy bien Bravo Ricardo Muchas gracias El tachero ¿Eh? Como Quique El final tiene que ser mío A ver el chiste Está como envalentonado El chiste de Cristian O sea que me animé al del monito Claro Después de eso Es muy difícil Superarlo igual Cristian Después de eso Cualquiera es para salir a cinco Este me lo mandó Marcelo Colón A ver Dice Estaba una pareja de novio En plena navidad La novia Le entrega El regalo del arbolito Al novio El novio lo abre La mira y le dice Amor ¿Por qué me regala La camiseta de Francia? Y Para ver si así Alguna vez termina segundo En qué se parece El orgullo santafesino A un colchón Gani En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani Desde 1984 Irresistiblemente El orgullo santafesino